Hola chicas, ¿cómo están? Bien, ¿y ustedes? Saben, ya la Alcaldía Bolivariana de San Francisco tiene todo listo para el casting de la séptima edición de la Feria Infantil del Lago San Francisco 2017. ¡Qué emoción! Otras niñas tendrán la oportunidad que nosotros tuvimos. Y cuéntanos, ¿cuándo será el casting? Será este primero de julio a partir de las 5 de la tarde. Y este año será en el Parque Deporte Extremo Hugo el Duro, otra obra realizada bajo la gestión de nuestro alcalde Omar Prieto. Orleán, ¿y cuáles son los requisitos para el casting? Son muy sencillos. El casting va dirigido a niñas en edades comprendidas de 6 y 10 años, ser residenciadas en la ciudad de San Francisco y llevar una foto tipo postal. Este año otras niñas tendrán la oportunidad de realizar sus sueños mostrando su talento. Ven y demuestra su talento en la séptima edición de la Feria Infantil del Lago San Francisco 2017.